Cuasar TV, las noticias de Michoacán Miles de integrantes de los 54 sindicatos y organizaciones que conforman el Frente Cívico-Social de Michoacán colapsaron por varias horas las realidades de la capital del estado con una mega marcha que partió de los cuatro puntos cardinales Se ve, se siente, Morelia está presente La movilización realizada para solicitar al gobierno un corte informativo de las mesas de diálogo que se realizan con los integrantes del Frente Cívico comenzó a las 10.30 de la mañana y culminó en el centro de la capital michoacana más de tres horas después con un mitin Para Cuasar TV, Sandra Sáenz En el marco de la marcha que realizó el Frente Cívico-Social de Michoacán en Morelia la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que en las próximas horas determinará de forma definitiva si con las propuestas hechas por la Federación culminan su paro de labores y la intención de boicotear las elecciones del próximo domingo Si se concreta, levantamos el día de hoy el paro indefinido Si se concreta, nos replegamos del boicote electoral Pero la lucha no termina De manera inmediata, el día lunes, continuaríamos con nuestra jornada permanente de demanda de abrogación de la reforma Entonces, concluye un periodo Pero nuestra lucha es permanente En caso de que la gente determine aceptar las propuestas de la Federación y desistir en el boicot electoral se desactivarían todas las movilizaciones de los profesores en Michoacán durante todo el fin de semana para reiniciar el próximo lunes con las negociaciones que tienen con el Gobierno Estatal como integrantes del Frente Cívico-Social Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Exige al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo que liquide el Gobierno el adeudo de más de 570 millones de pesos que mantiene con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado antes de que se vaya Vamos a exigir que se pague la deuda antes de que se vaya esta administración si no corremos el riesgo de que lo que queden a deber no nos lo paguen ¿Y de qué manera pudiéramos hacer? Pues no sé, vamos a buscar de qué forma podemos seguir presionando al Gobierno En entrevista, Antonio Ferreira dijo que los integrantes del Estaspe están dispuestos a presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si no se liquida el adeudo y confió en que integrantes de los demás sindicatos que son afectados con el desfalco a pensiones civiles se sumen Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Se deslinda el Estaspe del boicot electoral que hasta el momento tiene contemplado en Michoacán la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación En entrevista, Antonio Ferreira destacó que la única participación que tendrán los integrantes del Estaspe en la jornada electoral del domingo será emitiendo su voto libre y secreto Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomaron los demás compañeros Nosotros tomamos la decisión de recibir a todos los candidatos Se escuchó a todos los candidatos y nosotros vamos a participar el domingo en la elección votando Destacó que la determinación del Frente Cívico Social del cual forma parte el Estaspe fue respetar la determinación de cada uno de sus 54 integrantes Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Proveedores de empresas constructoras de Michoacán se manifestaron por segundo día consecutivo para solicitar el pago de material y trabajo invertido en la construcción de los puentes del libramiento norte de Morelia y con camiones bloquearon la circulación en esta zona Los manifestantes hicieron un llamado a la constructora encargada de esta obra la cual es de Toduca para que les liquide lo que invirtieron en esta construcción o en caso contrario bloquearán todos los carriles del libramiento Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Cuasar TV, las noticias de Michoacán